Yo le dedico a mi huaracha A todos los romperos buenos Y a cada uno, a cada uno le enviaremos Oiga, un gran saludo, bien sincero Pero que ven a bailar, pero que ven a gozar Si es que tú quieres tocar, o si no quieres rumbear Ven, ven a mirar, ven, ven a cruzar Y hacerás algo bueno Ven a mirar, tenés que escucharte Y hacerás algo bueno Ven, 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 para que goce rumpero Ven, 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 para que goce rumpero Escucharon a Bobby Valentín, el yo en el trombón Con este bandón se puso esto bueno Ven, 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 para que goce rumpero Ven, 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 para que baile Que aquí nos amanecemos Ven, 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 para que goce rumpero Ven, 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 para que goce rumpero Ven, 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 para que goce rumpero Ven, 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 para que goce el número No pare la rumba que está sabrosa Se acusa la buena, la cosa es al cero Ven, 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 para que goce el número ¡Ay! ¡Vamos! ¡Prandillo y candela, compadre! Tiene que ser cierta la iglesia, usted viene, pues viene, sábado viene ¡Vamos! Ven, 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 para que goce el número Oye, la cosa se puso sabrosa, se puso bien Es un privilegio, Rubén Ven, 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 para que goce el número Si fue nuestro buen que me dio la oportunidad Ya con la ponte en que estoy otra vez Ven, 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 para que goce el número Rubén de Panamá, la copa de Puerto Rico Esto se puso sabrosito Ven, 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 para que goce el número De Puerto Rico de todo mi corazón Le doy mil gracias por su bendición Ven, 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 para que goce el número Oye, Rubén, lo que te digo ahora es verdad Mi segunda patria es Panamá Ven, 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 para que goce el número Y así como a todos los que me reciben acá Así lo recibimos todos, ellos en Panamá Ven, 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 para que goce el número Oye, yo invito a que venga ahora, señores que venga chero Ven, 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 para que goce el número Oye, eso no es culpa a mí, es culpa tuya de Rubén Oye, chero, ustedes son que lo prendieron Ven, 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 para que goce el número Sé que soy un carerata Porque aquí ya yo me duelo Ven, 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 para que goce el número Y agradeciendo el día de la salsa en Puerto Rico De corazón para mí Ven, 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 para que goce el número Oye, ayer y arriba siempre ha sido un placer Tenerte a mi lado Adelante, compañero Ven, 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 para que goce el número Rumbero, 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 rumbero Bueno, no me toquen campeones que no soy más vocero Ven, 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 para que goce el número Con Cheo, Feliciano, Rubén y mi hermano Nos amanecemos Ven, 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 para que goce el número Ven, 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 para que goce el número ¡Rumpero, Rumpero, Rumpero! ¡Rumpero, Rumpero, Rumpero! ¡No voy a dejar para luego! ¡Ven, ven, ven! ¡Para que goce el rumpero! Hoy en esta tarifa se encendió Don Cheo con Món y con Rubén y Luigi Tensidor ¡Ven, ven, ven! ¡Para que goce el rumpero! ¡Pero caramba no! ¡No me podía aprender esta fiesta de soleros! ¡Ven, ven, ven! ¡Para que goce el rumpero! Yo me siento, yo me siento bien contento cantando con todos estos soneros ¡Ven, ven, ven! ¡Para que goce el rumpero! Otra vez cantándole a toda la gente y la cuna del cartén en el casacero ¡Ven, ven, ven! ¡Para que goce el rumpero! Mira, y no me pierdo esta salsa buena con estos grandes soneros ¡Ven, ven, ven! ¡Para que goce el rumpero! 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 ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Para que goce el rumpero! ¡Ven, ven, ven! 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 ¡Ven, 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 ven! Ven, ven, ven Para que vos me romperos Oye, me dejaron solito en la tarima Solito aquí yo no puedo Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven que levanten la mano esta tarde Hay toditos los salseros Ven, ven Pero mira, pero mira Oye, aniversario feliz Le deseamos de corazón a vos y valentí Ven, ven, ven Ven, ven Ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven Para que vos me romperos Yo le dedico mi guaracha A todos los soleros Ven, ven, ven Para que vos me romperos Rumperos, rumperos, rumperos Rumperos, rumperos Ven, ven, ven Para que vos me romperos Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven a bailar en la guaracha al salsero Ven, ven, ven Ven, ven Ven, ven Para que roses romperos Oh ¡Ja! Un aplauso a mi compañera, por favor De cerca ¡Venga, pag diga, pag diga, pag diga ¡Ja, li ha, proc blade! ¡Ja, li ha, procесто! ¡Ja, li ha, procés! ¡Er,essional salsero